¡Cujumbia! ¡Y hasta ahorita nos vamos, Javi! ¡Hasta allá, hasta allá! ¡Cota y cucú! ¡Publicidades, el Simba! ¡Y su amor, Lupita Campos! ¡Una vez más! ¡Este es Santiago Luna! ¡Y todos los fichados de sabor! ¡Desde la Tierra del Milagro! ¡Y esta se va! ¡Para sonido Mr. Beto! ¡El que representa a Tranquilocha Guerrero! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.